A esta escena, vale, no estaba solo donde estábamos, vale. Esta escena también es muy buena. También es que normalmente las escenas que incluyen a Dr. Eggman aquí me suelen gustar todas porque como lo han hecho más serio, lo han hecho un personaje que ya importa algo en la trama, porque es que a veces era como soy el malo y punto. Si tiro la esmeralda, ya lo hago todo bien. También puede haberla dejado antes, pero no lo haré. Le puede haber puesto donde debía. Que eso le dice, bueno, ya está, ya lo tengo todo controlado, dejo la esmeralda, él mismo se lo carga, soy muy listo y muy bueno. Y otra escena que Eggman dice, no, no sé, aquí, ¿vas a venir aquí a mi casa a reírte de mí? No, no, hijo, no. Lo que haga que actúe, lo haga que actúe. Esta escena tiene todo lo que es una super épica. Nickman reconociendo que, pese a que Sonic es su rival, le tiene respeto, es una cosa que luego yo en ningún juego he visto de Sonic, quiero decir, que se tomen un poco en serio los personajes en lugar de, yo es loco que las escenas que veo en el Sonic Color, en el Sonic and Lee, es con Nickman haciendo el payaso por ahí de fondo, con el robot este comiéndole la cabeza y ¿qué está pasando? O sea, este no es el Eggman que yo recuerdo, ahí va, estoy buscando anillos aquí no hay, vale, esta batalla, yo creo que es la que más me cuesta de todo el puño de Sonic Adventure 2, o sea, en cuanto se le hinchan los cojones, te empiezas a tirar especiales así a diestro y siniestro, este, este se puede esquivar muy fácil, aunque me tire dos, este nada más que dando vueltas en círculo, lo esquivo, pero es que en cuanto se ponga a tirar láser estoy jodido, o sea, es que me quita media vida de una, oye, quieres, quieres, te estoy atacando, vale, aquí tengo un poco de suerte, no, no, saltarle, toma puño, muere, 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 no lances, madre mía, qué suerte he tenido. No, I can't lose to Tails, no, I can't lose to Tails, perder contra Tails es como la mayor ofensa que te pueden lanzar, o sea, has perdido contra Tails, macho, me has fallado, o sea, Tails es lo más bajo. Hei, 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 hei Esto también, la lógica de Sonic aquí también Está un poco cogida con pinzas, macho Si pues me voy a la base del cañón Y cuando lo vaya a disparar Pues la tiro dentro Y lo que quiera pasar, pasará ¿Vale? No sé yo Si de verdad eso va a hacer algo Pero bueno Si quieres intentarlo No voy a ser que lo que te lo impida Ahí va, no A veces es que cuando Tiene un poco de curva Y le das a derrapar Va peor que si no lo le das Coge la llave, chao La llave es chao, siempre Da igual que van a destruir la tierra En dos minutos y medio O sea, siempre hay tiempo Para juguetear con los chaos Con los chaos Que en realidad el plural de chao Es chao Pero siempre se me escapa chaos Aunque sé que es chao Pero nada No hay manera, macho No, espérate Voy a coger el atajo Así estamos en el clímax de la película Esto está ocurriendo ya Espérate un momento Que voy a jugar con el animalico Voy a hacer que haga unas carreras Voy a hacer que Que se coma la comida Así oye Sonic Que tienes que tirar esto Que van a destruir la tierra Y tal Bueno, espera un momento Que no acabo de comer el chao Oye La culpa no es mía Es el chao No, no, no Es que odio a las bolas estas, macho Es que tiran Cuando quieren Tiran los brazos súper rápido Y es que no hay forma de esquivarlo ¿Por qué se me está arlentizando? Vale Ahí va Si mantenías pulsado el grindar Puede que podías llegar A la plataforma de arriba A veces Si llegabas a suficiente velocidad Esta fase no estoy comentando nada Esta fase también Ah, mira, espérate Ahí me parece Voy a arriesgarme Pero no, no No voy a tirarme por ahí abajo Porque no hay caja chao Aunque de todas formas Creo que ya me salto alguna Así que no No, siempre me salto No, siempre me salto aquí una Siempre la misma Que es la que viene Ahora después de Coño No me suelen dar esto aquí Que además es que Mira que inutilidad Mira todo lo que puedo correr ¿De qué he estado hablando? Así Así Me falta siempre una caja chao Que es la que sale Justo aquí Pero si te fijas Ahí debajo está Pero Si quiero cogerla Lo que pasa es esto No puede No salta Así que ya He perdido el rango He perdido los anillos He perdido todo Para nada O sea Esa caja Nunca la he conseguido coger yo Así que la próxima vez En lugar de intentar nada Me voy a quedar quieto Joder a punta Mira ahí está la caja chao Riéndose de mí Pero bueno Tenemos que pasar sin ella Y aquí hay un bug A veces que si yo salto aquí Ah no No lo he atravesado A veces atraviesas ese raíl Y caes al vacío Y te quedas con cara de tonto Joder No Bueno Otro intento más He atravesado el raíl totalmente Y ahora por qué ha hecho un salto Total de mierda Bueno Mejor Así no nos podemos equivocar Qué velocidad Dios mío Y aquí vale Aquí el dilema Izquierda o derecha El camino más rápido Es el de la izquierda Pero si metéis por el de la derecha ¿Vale? Hay una mejora Y tú vas grindando Y de repente te pasas Totalmente desfasado Caes aquí a la plataforma Y si te agarras al misil ¿Vale? Vienes aquí a esta otra plataforma Con una vida Pero eso no es suficiente ¿Vale? Nos dejamos por aquí el salto Nos dejamos por una ruta alternativa Y... Y... Y que ataque creo que es ¿Vale? Mystic Melody Por fin esto El Mystic Melody Siempre sirve para encontrar a los Chao Y alguna ruta alternativa Pero normalmente es para los Chao Tú das aquí La melodía mística Abre... Ah no Este saca anillos Si esto quiere me voy por los anillos Y me vuelvo a la ruta principal ¿Vale? Pero normalmente en cada fase La tercera prueba Que es encontrar a los Chao Tienes que hacerla por obligación Con Mystic Melody Siempre, siempre, siempre Si ves una mierda de esas Es que ahí Hay un Chao escondido Cuando tú le toques la melodía Va a abrir alguna cosa O van a aparecer anillos Que te llevan a algún lado Lo que sea Ahí es donde siempre está el Chao Siempre En ninguna partida Están en otro lado Que no sea Habiendo antes Abierto eso Vamos a hacer un poco de prisa Que este es el final Al final encontré una caja Nada más Yo creo De los Chao O sea Vergonzoso Chao van a estar Decepcionadísimos Con lo que les traigo Y salgo por las dos caídas Tontas que he tenido Queriendo demostrar lo indemostrable Rango, eh Bueno, si no estoy Si me fuera a sacar Los 180 emblemas Me fastidia Pero nada Metís, sácatelos ahora Que tienes que hacer Rango A en todo Para los últimos emblemas Y como que es Lleva un montón de horas Hacerlo, vamos Así que ahora mismo Prefiero jugar normal No voy a sacar emblemas Eh, a ver A ver A ver quién está despierto ¿Dónde está el blanco? Aquí está Durmiendo la mona Pues nada Seguiré dándole Al azul Sí, para lo que tengo que darle Primero el malo Que el malo ya es más bueno Que el Mira Es un pedazo de pan Es Es tan ángel Como el que más Pero claro Esto luego lo solucionaré Cuando esté jugando Con el otro bando Míralo Ay, qué bueno es Ay, qué buenísico es Y tú Ya vas viendo Ahora que empiezas a andar Tengo un poco de todo Voy a hacer aquí Un batiburrillo Y luego ya Y ya está Si es que no puedo darles nada más Ya está El enfrentamiento final Sony contra Shadow Tengo que decir Soy Bruce Willis ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Pero morir? ¡Soy Sonic the Hedgehog! Lo veo. Pero no lo sabes. No puedo dejarlo. Estos días vienen a un fin. Por lo menos tienen tres animaciones. La de andar, la de ir corriendo lento y la de ir corriendo rápido. Mira, no tiene nada que ver ahora. Mira cómo van. Ahora sí que parece que las piernas estuvieran donde tienen que estar. No, en realidad no es una animación. Se ha metido él. Yo no quería. Al principio van lento. Y va corriendo. Luego... Cuando se acelera, pues va folladísimo. Hay algunas partidas que no se le ven las piernas moverse. O sea, va tan rápido que casi no se le ven. ¡Tien! Con haciendo el Light Dust este, a veces... Si Saudo está justo en medio, puede seguirle de vez en cuando. Es difícil que pase. Pero aquí, a ver, si le atacas... Si le atacas por detrás, no le vas a dar ni de coña. Y va el tío y se deja pegar. Pues nada, estará en plan masoca. No antes salta y claro, no le haces nada. Y como cuantas veces lo intentes... Puede intentar adelantarle o ponerte a pegar botecitos. Que él se lo come como un estúpido la mayoría de las veces. O sea, él sigue andando a su rollo. Le adelantas y te vuelves a dar botes. Puerta, si estás así, siguiéndole y no quieres dejar de seguirle. O sea, cuando se queda ahí mucho tiempo parado con darle a la B. A ver, si me pongo a dar botes... ¡Ah! Justo, a ver, se ha vuelto con el caja. Control. Bueno... A ver, si quiero dejar de seguirle con darle a la B, le dejo de seguir. Otra cosa que se puede hacer para intentar notarlo es... Tú te esperas aquí atrás. Y cuando va a hacer el ataque especial, se queda parado. Pues ya le pegas ahí. Y... Ya, lo voy a intentar hacer. Uy, me ha salido saltando ya. Lo he matado de casualidad. Lo he matado de casualidad. Justo pienso que me va a atacar y pego un salto y va el tío y deja de atacar. Madre mía, que pelea más bizarra ha sido esa. Y ahora ya la escena final. ¡No puedo levantarme! ¡Soy una tortuga! ¡Que alguien me ayude! Está ahí, pero está despierto. Está ahí balanceándose en el suelo. Que no puede doblar lo que son los huesos del estómago, ¿sabes? Para levantarse. Y así, sin que nadie mire, se apropie indebidamente de la chavala esmeral verdadera. Que por cierto, ¿por qué se dispara el cañón si no están las siete puestas? Es otra duda que tengo. Ahí va a disparar el cañón y dice, bueno, pues yo lo tiro y causa una explosión. No veo por qué no. Cosas más raras se han visto. Vamos a ver si le tiro una esmeralda falsa al rayo láser a ver qué pasa. Pues bueno, si tenéis... Si tenéis un rayo gigante en vuestra casa y chavala, no las tiréis al rayo porque puede explotar. Y a pose guay, el símbolo de Nike en la sonrisa. Y fin de la historia de los héroes. Espero que os haya gustado esta parte. Todavía me queda jugar la historia del otro bando, de los malos. Así que os voy a dejar ahora mismo con el... Cuando me voy a dejar con los créditos, los voy a dejar enteros. Si os ocurre algún otro soplapollez que decir, pues también las soltaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!